¿Cómo, cómo? Tengo un slide donde me presento. Ah, bueno. Entonces, déjame introducir la conferencia para que me pongan allá y graban en este. Entonces, llame yo. Presento la conferencia. Listo. Hola. Bueno, entonces... Hola, hola. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez continuamos aquí en el área de Software Libre. El día de hoy tenemos a Patrick Alhort. Él viene a darnos una charla sobre cómo ganar dinero con el Software Libre y hablarnos un poco del proyecto Chapado. Entonces, por favor, démosle un aplauso y bienvenidos. Ya. Entonces, les voy a hablar de cómo ganar dinero con el Software Libre. Y voy a tomar como ejemplo Chapado, que es un proyecto donde trabajo. Bueno, me presento yo. Soy Patrick Alhort. Vivo en Perú, pero soy francés. Y bueno, en Internet justamente soy conocido como Patsito. En el Twitter, Reddit, esas cosas. Trabajo para isohan.com. No sé si conocen. Es un motor de búsqueda. Peer-to-peer. Y bueno. Me gusta a todos que es KDE. Soy un desarrollador KDE. Me gusta Ruby, PHP, Javascript, Python. Y todo que no es SQL. O sea, MongoDB y CouchDB, más que todo. Entonces, les voy a hablar de cómo ganar dinero con el Software Libre. Bueno, primero, claro, se pueden ganar dinero como empleado. O sea, trabajan para alguien. Y como emprendedor, en este caso, usted es el jefe y tiene clientes. Entonces, hay varias maneras de ganar dinero con el Software Libre. Primero, como administrador de red. O base de datos. Este trabajo es local, más que todo. O sea, los administradores de redes usualmente trabajan para una empresa que está en la misma ciudad donde viven. Y bueno, también se puede encontrar trabajo para empresas remotas. O sea, en otros países. Pero usualmente, se trabaja desde su propio país. Para una empresa local. Otra manera de ganar dinero, con el Software Libre, es como desarrollador. Desarrollar puede parecer un poco más difícil que la administración de red. Aunque vamos a ver después que no es verdad. Y cuando uno desarrolla como trabajo, se puede trabajar localmente o al internacional desde su casa. O sea, puede trabajar para una empresa colombiana, de Bogotá o de su ciudad. O una empresa que está en Estados Unidos, Europa, Canadá o otro país. Entonces, vamos a ver. Les voy a explicar cómo ganar dinero desarrollando. Porque eso es mi especialidad. También se pueden ganar dinero como administrador de red. Pero hoy les voy a hablar desarrollando cómo ganar dinero con el Software Libre. Entonces, primero, hay que preguntarse ¿Por qué desarrollar? ¿Por qué no? Hay varias razones para las cuales la gente escoge no desarrollar software. Primero, por falta de interés. Bueno, claro que a mucha gente no le interesa la programación. Cada uno tiene sus gustos. Si hay gente que no le gusta programar, esto ya no se puede hacer nada. Si no les gusta, no les gusta. Otra razón. Hay gente que tiene la pasión para el SQL, los routers. Le encanta todo lo que es redes, base de datos. Y por eso no escoge desarrollar. Y hay otra razón para no desarrollar. Que es el facilismo. O sea, hay mucha gente que se asusta de desarrollar. Y escoge otra cosa. Como administración de red. Por defecto. Porque no le gusta desarrollar. Le parece muy difícil. Entonces, como es otra opción. Escoge administrar. Y por eso hay mucha gente que escoge no desarrollar. ¿Y por qué a mucha gente le parece muy difícil desarrollar? La razón es que en la universidad. Cuando se aprende a programar, usualmente lo que se enseña más que todo son esos lenguajes. O sea, el C, el C++, el lenguaje de máquina, Java, Pascal. Y eso en la mayoría son lenguajes de bajo nivel. O sea, son mucho más difícil. Hay que saber manejar la memoria, el hardware. Hay que declarar todos sus tipos de variables. Y eso, bueno, claro que no es algo muy fácil. Hay que trabajar, estudiar mucho para poder dominar esos lenguajes. Tampoco es muy difícil, pero claro que asusta a mucha gente. Pero, en la vida real, claro que se usan muchísimo esos lenguajes que son el C, el C++, el Java. Pero en la vida real, se usa bastante todo lo que es programación web. O sea, PHP, Python, Ruby, Perl y demás. Estos son todos lenguajes que tienen que ver con la web. Y son lenguajes de alto nivel. O sea, no hay que preocuparse para la memoria. No hay que declarar sus variables. Están hechos para ser leídos y escritos por seres humanos. En cambio, el C++ son más hechos para la máquina. Para que la máquina pueda ejecutarlo de manera muy rápida. Entonces, ¿por qué desarrollar? Porque es fácil. PHP, Ruby, Perl no son lenguajes muy difíciles. Comparado a la administración de red, por ejemplo, administrar una red muy grande. Puede verse muy, muy complicado. No sé si han tomado cursos o intentado instalar y configurar y mantener redes muy grandes. Es algo muy, muy difícil. Y comparado a hacer aplicación en Ruby o PHP o Python, es mucho más fácil. Otra razón para desarrollar, porque se puede trabajar para extranjero. Y bueno, usualmente cuando se trabaja para extranjero, se trabaja para empresas de Estados Unidos, Canadá, Europa. Y es obvio que paga mucho más que en América del Sur. Ok. Ya. Les he dicho que les voy a explicar cómo ganar dinero desarrollando. Y para ser más específico, voy a escoger desarrollando para la web. Porque creo que es la mejor manera y es la manera que conozco mejor. Porque es lo que hago yo. Entonces, ¿por qué programar para la web? Primero, porque es una plataforma libre y abierta. O sea, la única cosa que se necesita para desarrollar en la web es un editor de texto, un laptop, una PC y su conocimiento. Nada más. Entonces, no es como para el iPhone, por ejemplo, donde hay que pagar, hay que comprar un Mac o hay que pagar anualmente creo, 100 dólares. No. Comprar la web, eso necesita el editor que quiere. Una laptop no tiene que ser ni potente. Y nada más. Ok. Entonces, muy libre, muy abierto. No hayamos en internet. No hay nadie que les pueda decir, no me gusta su página, tiene que cerrarla. Como se puede ver en el iPhone o hasta en Android creo. Al menos en el market. O sea, solo tienen que concentrarse en hacer su aplicación y nadie le va a prohibir a menos que hacen una página con cosas muy legales como pedofilia o esas cosas. Pero normalmente cuando hacen una página pueden estar seguros de que nadie les va a cerrar la página. Y no hay fronteras. Cuando desarrollan para la web, tienen todo el mundo como clientela. O sea, millones y millones de gente pueden acceder a su página y no tienen que instalar nada, solo tienen que abrirla en el navegador. Y eso es una ventaja grande sobre, por ejemplo, la instalación de red o los programas de desktop que hay que instalar y es más difícil llegar a la gente. Ok, por ejemplo, KDE Gnome me encanta. Yo soy un desarrollador de KDE, pero hay que admitir que para llegar a la gente, para que llegue a instalar su software, es muy difícil. Todavía tienen 2%, 3%, quizás 5% del mercado, pero muy difícil llegar a la gente con el escritorio. Y bueno, como les dije, como desarrollar para la web es muy libre y muy abierto, se necesita muy poco para empezar su empresa. Como les dije una vez más, solo se necesita su editor de texto y su laptop, su conocimiento y ya puede empezar su empresa. O sea, es como, es la democratización del capitalismo porque no se necesita un capital de 100 mil dólares, de 50 mil dólares para empezar. Solo necesitan su laptop, su editor de texto y nada más. Ok, pero quizás se están preguntando, para los que no saben, ¿cómo logro ser un programador para la web? ¿Alguien aquí sabe programar para la web? Ya. Bueno, si quieren trabajar para la web internacional, hay que, y bueno, también para desarrollar es mejor, hay que saber hablar y escribir muy bien el inglés. Porque cuando trabajan para una empresa extranjera, se comunican en inglés y hay que saberlo muy bien. Hay que saber programar, al menos, el PHP y el más SQL y saber de las tecnologías web, que son el CSS, HTML y JavaScript. Y bueno, mejor si saben lo básico de manejar un servidor Linux, o sea, saber instalar un servidor DNS, email, servidor web y saber cómo instalar aplicaciones. Ya, primero el inglés. Bueno, el inglés es un idioma muy fácil, porque por esas varias razones, primero es el mismo alfabeto. O sea, ustedes que ya saben el español, comparado a un joven árabe o a un joven chino, no tienen que aprender de nuevo todo un alfabeto. Y eso es un esfuerzo enorme, ustedes no tienen que hacerlo, o sea, ya saben el alfabeto. Otra cosa es que el vocabulario inglés es muy, muy similar. El 50% de las palabras ingleses vienen del latino o del francés, igual que el castellano. O sea, que otra vez tiene una ventaja enorme sobre los árabes, los chinos, los de Indonesia, porque ya saben la mitad del vocabulario, porque es muy similar. También tienen una conjugación muy simple. No comparado al español o al francés, la conjugación inglesa es mucho más sencilla. Y tiene un montón de recursos disponibles. O sea, tienen cursos en internet gratis, pueden ir a la universidad, institutos, pueden tomar cursos particulares. O sea, no es como si había que aprender el danés o algo así. Hay recursos por todo lado. A veces gratis, a veces hay que pagar un poco. Y es muy, muy accesible. Unidad muy accesible de aprender. O sea que no hay excusa para no aprender en inglés. Ya, ahora vamos a ver cómo aprender a programar para la web. Bueno, primero para ustedes, me imagino que la mayoría son estudiantes de ingeniería del sistema. Aquí, ahí, que han estudiado eso. ¿Sí? Ya. Bueno, para la gente que estudia ingeniería del sistema, que ya saben de algoritmo, ya saben de un poquito de C++. Y para ustedes, programar para la web les va a parecer muy fácil. Si ya saben de programación, los lenguajes como PHP, Python, Ruby, etc. Son muy accesibles, muy sencillos. Bueno, como les dije, al menos para poder programar para la web, hay que saber el PHP. El PHP es inspirado del C, tiene una sintaxis muy sencilla. No hay que declarar variables. Hay unos que dicen que la sintaxis es fea, pero al menos no es difícil. ¿Ok? Es sencilla. Y ya. Otra cosa que hay que conocer es MySQL, al menos. Otra cosa que si son ingenieros del sistema, ya deben conocer el SQL. MySQL es la base de datos más fácil de instalar, de manejar. No hay que leer un libro para poder instalar MySQL, comparado ahora a aquel o esas cosas. Otro lenguaje que hay que saber es el Javascript. Bueno, el Javascript es un lenguaje orientado a objeto. Es muy flexible, muy extensible. A mí me gusta mucho, es muy bonito. Se parece a Ruby. Igual que el PHP, es un lenguaje muy fácil de aprender comparado al C o al lenguaje de máquinas. Y eso es obligatorio. Si quieren ser programados para la web, hay que saber del CSS y el HTML. Esos ni siquiera son lenguajes de programación. Son lenguajes que se dicen de marco. O sea, para diseñar páginas. Usualmente en las empresas, hay un empleado que se dedica a hacer el CSS y el HTML para usted. O sea, ni siquiera van a tener que hacerlo. Pero, si quieren hacer su propia aplicación, y de todas maneras hay que saberlo. Necesitan saber del CSS y del HTML. Al igual que el inglés, esos tres lenguajes, esas tres cosas, hay un montón de librerías disponibles. Un montón de tutoriales gratis, accesibles en línea. Y bueno, es muy disponible, muy fácil de aprender porque hay un montón de recursos. Y ahora vamos a ver, como les dije, es necesario saber inglés. Es necesario saber programar para la web. Y es necesario saber manejar un servidor Linux. Para aprender Linux, Linux es software libre, es gratis. Lo pueden descargar. Les consejo estas distribuciones que son Gentoo, Ubuntu, Arc Linux, Debian, Fedora. Para empezar, es bueno Gentoo y Arc Linux porque tienen que hacer todo a mano. Y así van a aprender un poco cómo funciona una distribución Linux. Van a aprender cómo compilar un kernel, cómo formatear, cómo funciona el sistema de archivo. Y así es bueno para aprender. Pero una vez que conocen, ya les consejo Ubuntu o Debian o Fedora porque es más rápido. No van a perder su tiempo instalando las cosas. Y además son muy usados en la empresa. Pero Gentoo también. Una vez que tienen su distribución instalada, hay que intentar instalar cosas de servidores. O sea, un servidor web, un servidor mail, que son por ejemplo Apache, Nginx, Foxfix y demás. Si tienen problema, Google. Copian y pegan el error que tienen o lo que están buscando hacer. Y Google casi siempre les va a dar la respuesta. Porque alguien antes de usted ha tenido el mismo problema y seguro que tiene la respuesta. Otra solución para si tienen un problema, IRC. Cada distribución tiene su canal en IRC. Y por ejemplo, la distribución Debian tiene Debian IS, Ubuntu e igual, Gentoo. Y allá pueden conversar y preguntar a la gente para que les ayuden a resolver sus problemas. También están los canales en inglés. Solamente hay más gente en los canales en inglés y saben un poquito más. Y es bueno para practicar su inglés. Entonces les consejo ir en los canales en inglés también. Y una vez que han hecho estas tres etapas, reintentan instalar de nuevo todo. Hasta que entienden más o menos. Cuando ya llegan a poder instalar Gentoo sin leer el manual. Es que ya saben más o menos cómo funcionan las cosas. Entonces ya hemos visto cómo aprender el inglés, programar y manejar Linux un poco. Vamos a ver cómo encontrar trabajo y cómo crear su empresa. Bueno, cómo encontrar trabajo en extranjero. Primero hay que hacerse conocer. Eso es muy, muy importante. Pero, ¿cómo? Bueno, primero. Bueno, aquí estamos en la conferencia de software libre. En el área de software libre. La mejor manera de hacerse conocer es con el software libre. O sea, hacen una aplicación, un software. Y lo ponen en línea en un repositorio en Gitorius, por ejemplo. Gitorius.org o Gitorius.com. Y eso es un mejor CV. ¿Por qué? Porque los que emplean reciben un montón de CV cada día. Y como saben, todos los CVs se ven siempre perfectos. Todos se ven iguales. Entonces para quien emplea un CV no significa nada. Lo mejor es tener un software libre porque así la primera cosa que va a hacer es el que emplea. Cuando ve su nombre en su CV es buscarlo en Google. Y si no encuentra nada sobre ustedes, no va a ser bueno. En cambio, si encuentra software libre va a poder ver que a usted le gusta programar. Estaba apasionado por la programación. Y hasta va a poder mirar el código. Si es que él sabe programar. Va a poder mirar su código y va a saber si usted programa bien o no. Entonces es muy bueno. A mí me ha empleado por... Mi jefe ni siquiera me ha hecho una entrevista. Solo había visto mis proyectos de software libre. Y ya sabía que sabía programar. Sabía que me gustaban esas cosas. Y ni siquiera me ha hecho una entrevista técnica. Yo odio las entidades técnicas cuando les dan unos algoritmos que hay que resolver. Eso es horrible. Y tener software libre en línea. Les puede permitir evitar este tipo de entrevista. Y otra cosa para hacerse conocer es el IRC. Hay que participar en los canales de los software que les gustan. O sea... Otra gente que conozco que ha encontrado trabajo. Estaba apasionada de Guy Torius. Que es un proyecto de software libre. Y es su hermano. Él es muy talentoso. Pero tenía problemas. Porque cuando sucede. No encontraba. No encontraba trabajo. Y como estaba siempre en el canal de Guy Torius. Y que él participaba. Que mandaba patches. Muy buenos. Y ahí había un... Otro que estaba apasionado por Guy Torius también. Y era un... Alguien que empleaba. Era un empleador. Y así lo encontró. Y leyó su trabajo. Y ya está feliz y contento. Espero. Entonces IRC. Muy bueno para hacerse conocer. Y bueno. Claro. El blog y el twitter. Hay que bloguear y tutelar sobre proyectos libres. Que les gustan. Y a veces pueden contestar a otros. Porque en el twitter. Hay gente a veces que preguntan cosas. Ustedes pueden contestarles. Y a veces esa gente que pregunta. Son gente que emplean. Y así van a saber que usted. Ya es servible. Que conoce. Y que le gusta ayudar. Y... Como les dije. Hay que bloguear y tutelar. Sobre todo en sus proyectos libres. Para que la gente les... Conocen mejor. Ok. Ya ok. Pero. ¿Cómo encuentro trabajo? Ya que están conocidos. ¿Cómo encuentran trabajo? Bueno. Como les dije. Por software libre. IRC. Y... Por páginas de trabajo. De trabajos. O sea. Hay muchas páginas de trabajo. Donde se puede encontrar. Donde hay anuncios. Y hay anuncios. Se pueden buscar por ciudades. O sea. Por ejemplo. Se puede buscar. Trabajos en Nueva York. En... Houston. O en Los Angeles. Y... La mayoría. De las páginas. Para encontrar trabajo. Tienen. Permiten buscar. Por... Remote. Remote. O... Telecommute. Eso significa que pueden trabajar desde su casa. Y las páginas buenas. Si les gustan. Javascript. Les aconsejo. JSNinja.org. Esa es la página del creador de jQuery. Que es un dios del javascript. RubyNow. Esa es la página que yo he utilizado para encontrar mi trabajo. Hay también ReadyJob. HackerNews. Quicklist. Hay un montón de páginas. Ya. Las ventajas. De trabajar en extranjero. Como les dije. Paga mucho más. Y... Puede pagar hasta 35 dólares. O más. 50 dólares. Pero el mínimo. Yo diría que... Al menos. Pagan 15, 20 dólares. 25 dólares. Ok. O sea que... Paga muy bien. Y si les gusta programar. Es muy chévere. Otra cosa. Es muy buena experiencia. Trabajar para extranjero. Porque... Uno encuentra gente de otro continente. A veces muy talentosa. Y claro. Que como se comunica en inglés. Como les dije. Permite... Mejorar mucho su inglés. Y su conocimiento. Como en cualquier trabajo. Van a mejorarse. Pero bueno. Una ventaja de trabajar desde la casa. Es que uno se levanta cuando quiere. Ok. Trabaja cuando quiere. Y no hay que usar despertador más. Yo odio el despertador. Y bueno. Cuando trabaja. Cuando trabaja en casa. No hay que usar despertador. Otra cosa. Es que como trabaja uno cuando quiere. Por ejemplo. A veces. Cuando... Uno. Ha hecho la fiesta el día antes. O... Emborrachado. O va teniendo que ir a buscar alguien en el aeropuerto. En un trabajo normal. Tiene que levantarse a las 8 de la mañana. Igual. Y ir a trabajar. Y va a estar durmiendo en su escritorio. No va a ser productivo. En cambio. Cuando trabaja en casa. Si pasa eso. Se puede levantar a la hora que quiere. Así no va a tener sueño. Va a ser productivo. Y va a trabajar mucho mejor. Entonces. Por ejemplo. Que uno es más productivo cuando trabaja en casa. Y otra cosa que es muy importante para extranjero. Es que se puede viajar. O sea. A su jefe. Si le manda una invitación. Casi siempre. Les van a dar la visa. De manera mucho más fácil. Ok. Yo sé que. Para la gente que vive en América del Sur. Es muy muy difícil. Obtener una visa. Pero cuando trabaja para una. Empresa extranjera. Y que su jefe le manda una invitación. Le dan la visa. De manera mucho más fácilmente. En mi trabajo mismo. Un amigo que. Hay un. Un colaborador. Que vivía en. En Filipinas. Y. Mi jefe le da la invitación. Y ahora vive allá. Con su familia todavía. El alto que ha venido. Pero para su familia. Ha tenido que. Ser separado de ella. Por tres meses. Porque había que hacer los papeles. Pero. Para ustedes. Si son. Si. Viven solitos. Le dan la visa. Y al toque. Pueden viajar. Ya. Ya. Eh. Ya. Las desventajas. De trabajar al extranjero. Es que. Ya. Están peleando para el fútbol. Creo. Ya. Ya. Las desventajas. De trabajar al extranjero. Es que. Puede haber. Quizás. Una falta. De contacto humano. Eh. Las desventajas. De trabajar a casa. Que dicen. Es que. Puede haber. Falta de contacto humano. Pero. Siempre se puede reunir. Con amigos. Y. Trabajar juntos. Y. Claro. Que. De todas maneras. Siempre hay que tener. Una vida social. Ok. Y. Ahora vamos a ver. Eh. Cómo ganar dinero. Con su empresa. Ok. Entonces. Eh. Qué se necesita. Para. Crear una empresa. Igual que para programar. Hay que saber en inglés. Y saber programar. Para la web. Eh. Sí. Pero ya. Cómo. Cómo ganar dinero. Con la web. Ok. Cómo empleado. Es fácil. Hay el jefe. Que le paga. Pero. Con su propia empresa. Uno se puede preguntar. Ya. Ya. Uno se puede preguntar. Cómo. Ganar dinero. Ya. ¿Han ganado? ¿Todavía? Hay que saber que la web es su propia plataforma O sea, ya no es solamente un complemento para el desktop Antes, la gente prendía su computadora Y utilizaba sus programas diarios Como Outlook, Word o Photoshop Hoy en día la gente prende su computadora Y la primera cosa que está esperando Es poder iniciar su navegador O sea que hoy La aplicación más importante En la computadora Para la mayoría de la gente Es el navegador Entonces, ya la web es la cosa más usada En una computadora Y hay que aprovechar de eso Para hacer aplicaciones Que serán usadas por muchos ¿Qué significa eso? Como les dije Como la web es la plataforma más usada Ya en la computadora Hay que aprovechar Para hacer aplicaciones Que serán usadas Las aplicaciones más exitosas de esos últimos años Son Gmail, Google Docs Facebook, Twitter Son aplicaciones web No son aplicaciones para el escritorio Bueno, hay dos tipos De aplicaciones de aplicaciones web Primero las gratis Las que ganan dinero con la propaganda Para eso Se necesitan millones de usuarios Diario Hay que tener un montón de De páginas vista al día Es muy difícil Es un poco como ganarse la lotería O sea, como el Facebook Como el Twitter Eso Hay uno o dos por año Quizás les pasa Pero Creo que hay mejor soluciones Que esperar ganar la lotería Siempre Ok Otro tipo de aplicaciones Son las que no son gratis Y las donde el cliente paga Ok Parece Parece algo muy Muy extraordinario Para una aplicación web Porque la gente está acostumbrada A tener aplicaciones gratis Pero También se puede cobrarle al cliente Y ganar dinero Vamos a ver cómo Por ejemplo Esas son tres empresas Que tienen servicios web Donde se paga Como 37 Signals Grasshopper Salesforce Esas tres Esas tres páginas Quizás Ustedes nunca Han escuchado hablar de aquellas De ellas Pero No importa Ok Ustedes quizás Conocen solamente Twitter Facebook Y ese tipo de aplicaciones Y esas son mucho menos famosas Pero no importa Porque ellos No necesitan millones de usuarios ¿Por qué? Porque como les dije Ellos cobran Cobran a los usuarios Cada mes Por suscripción Le cobran 50 dólares 100 dólares 200 dólares Cuando cobras al cliente 50 dólares Al mes Solo necesitas 100.000 clientes Ya estás a 50.000 dólares Al mes O sea al año Ya están a medio millón de dólares De ingreso Entonces ¿Para qué van a querer Un millón de usuarios? Si ya están viviendo muy bien Con 500.000 usuarios Ok Mil clientes Ya entonces ¿Cómo crear su empresa? Eso Para poder vender internacional Puede ser un poquito difícil Hay páginas Que ayudan a crear empresas En Estados Unidos Sin tener que viajar allá Y Pero eso Les va a costar Unos miles de dólares Si no tienen este dinero Siempre pueden usar PayPal O equivalentes Porque creo que PayPal En Colombia No permite recibir dinero Pero hay equivalentes Y les van a cobrar Un porcentaje mensual En lo que gana Pero sí Puede ser Y hasta más fácil para empezar Pero claro que Hay gente Hay clientes Que no les gustan Cuando la página No es una empresa Entonces Para empezar Es bueno usar PayPal Pero después es mejor Crear su empresa De todas maneras ¿Qué tipo de aplicación Se puede hacer? Se puede hacer Hay que hacer algo simple Que debe ser un problema común Y de manera eficiente Y innovando un poco Ok Por ejemplo Basecamp Es un tipo MS Project En la web Es mucho más simple Que MS Project Pero Como es en la web Es accesible por doquier Y Es Permite colaborar De manera mucho más fácil En los proyectos Y Es mucho más fácil de usar También hay Github No sé si conocen Para poner Sus códigos de software En línea Y Wordpress Para los blogs Y Hay que aprovechar Del HTML5 Vamos a ver Por qué Y cómo El HTML5 Es Cienes 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 de elementos Nuevos elementos HTML Nuevas Nuevos cientos líneas De De nuevo código JavaScript Y ciento diecinueve Nuevas Reglas De CSS Ya Qué se puede hacer Con el HTML5 Primero con el Canvas Se puede hacer Existe el Canvas 2D Y el Canvas 3D Eso permite dibujar En 2D Y en 3D Dentro del navegador Qué significa eso Que pueden hacer juegos En 2D O en 3D Ok Con WebGL También puede hacer Manipulación de imágenes O sea Todo tipo de aplicación Que necesita una Canva En 2D O en 3D Dimensiones También se puede hacer Multimedia O sea Se puede Difundir Audio Y videos Con el Con el Con el navegador Ya cuando estén El tag audio El tag video Permite hacer un YouTube Pero sin flash Con el HTML y no más También tiene los threads Que son Que se llaman Web Workers No sé si han escuchado Pero No sé si saben Pero Hasta ahora Cuando había que ejecutar Mucho código javascript En el navegador El navegador se congelaba Había que esperar Había que estar frustrado A veces había que matar Al navegador Hoy Cuando tienen Un montón de javascript Que ejecutar Lo mandan a un web worker Que es un thread Y eso lo ejecuta En el background O sea Fuera de la UI De la interface Y cuando termine De ejecutar el thread Y manda resultados Al navegador Y así Simplemente Se pueden hacer cálculos Muy grandes Por ejemplo Hay una demostración En la web Donde se calcula Todos los decimales Del pi Otra cosa Que permite el HTML5 Son las notificaciones Por ejemplo En el KDE o en GNOME O hasta en En Apple Cuando una aplicación Ejecuta una acción Y que ustedes No están usando Esta aplicación Aparece abajo Un cuadro Que le da un mensaje Con lo que está pasando En la aplicación Eso ya Existe en el navegador Chrome Y es un estándar HTML Ok Ya Otra cosa Que el HTML5 Permite Es el drag and drop O sea pueden arrastrar Archivos Y soltarlos En el navegador Por ejemplo En el Gmail Si tienen Chrome O Firefox Si tienen Chrome Pueden arrastrar archivos Y varios archivos Hasta carpetas Y les dejan soltar En el navegador Y así Tienen funcionalidades Muy parecidas Al escritorio Otra cosa Otra cosa Hay mucha gente Que dice El HTML5 Es muy bueno El navegador Es muy bueno Para hacer aplicaciones Pero El problema es que Cuando no tengo internet No puedo usar mi software Y no me sirve para nada Entonces yo no quiero usar HTML5 Porque Necesito Usar mis aplicaciones Cuando no hay internet ¿Cierto? Y tienen razones Tienen razón Pero El HTML5 Tiene solución para eso Tiene varias tecnologías Tiene el IndexDB Que es una base de datos No SQL Que permite guardar Todo tipo de datos De sus aplicaciones Dentro del navegador mismo Tiene el File API Que permite escribir archivos Y el AppCache Que permite guardar Todo que son Los accesos O sea Los archivos Javascript Las imágenes Que necesitan la aplicación Con esas Tres tecnologías Su aplicación HTML5 Va a funcionar Perfectamente Cuando no hay internet O sea El HTML5 Permite Tener su aplicación Funcionando muy bien Aunque en internet no está Otra cosa El WebSocket El WebSocket Es un poquito como el UDP Permite Tener Comunicación En tiempo real Por ejemplo Ahora cuando están usando Por ejemplo Gmail Su pantalla se actualiza Automáticamente Cuando llegan Nuevos Nuevos correos Cierto Por eso como funciona Funciona con el Ajax Y Básicamente su navegador Lo que está haciendo Es que cada 5 segundos Le está pidiendo a Gmail Si Nuevo Gmail ha llegado Ok Eso no es muy bueno No es muy No rinde muy bien Para el servidor Para el navegador Gastar mucha batería Ahora con el WebSocket El navegador No tiene que hacer nada Gmail El servidor Gmail De sus lados Cuando recibe un email Nuevo email Le hace un push Al navegador Le dice ya Llegaron nuevos emails Y recién El navegador Va a hacer un pull Para recibir los nuevos emails Y eso permite hacer aplicaciones En tiempo real O sea como chat Y esas cosas Y Para terminar Animación Hay muchas Cosas que se hacían con el Flash Antes Especialmente las animaciones Hoy se pueden hacer las animaciones Las animaciones Con CSS Para hacer transiciones Hacer que cosas desaparecen Hacer que la letra crezcan Animaciones bonitas Hoy se puede hacer Con el CSS Transform Se llama Y Es mucho más bonito que el Flash También PhoneFace Pueden utilizar cualquier tipo De estilo de fuente El web Siempre ha sido Un medio Que Utilizaba mucho texto Pero no había Tecnología Para utilizar Fuentes de Estilo de fuente bonito Hoy sí con el PhoneFace Pueden usar cualquier Tipo de estilo de fuente Que quieren Y se va a ver Exactamente Como quieren su página Ok Con el estilo de fuente Que quieren También hay el Flexible Box Model Eso no sé si han Intentado hacer una página Con el CSS Antes Era muy horrible Porque por ejemplo Si querían hacer Tres columnas Había que usar el Float Había que usar Había que pelear Con el navegador A agregar unos pixeles Por la izquierda Por la derecha Hoy con el Flexible Box Model Le permite hacer La misma cosa que en Qt Por ejemplo No sé si conocen Pueden hacer un box Lo declaran como un box vertical O un box horizontal Y cuando lo declaran Como vertical Todas las divisiones Que van a estar adentro Se van a alinear Verticalmente Automáticamente Ok Y También Si utilizan El horizontal box Se van a alinear Automáticamente De manera horizontal Ok Entonces es mucho más fácil De hacer un layout Un diseño De una página Ahora Con el HTML5 Y aún más Están trabajando En el device API Que va a permitir Que va a permitir usar Su webcam Y su micrófono Directamente En el navegador Eso les va a permitir Usando HTML HTML Y JavaScript No más Van a poder hacer aplicaciones Como ChatRouret O como Chat en general Donde la gente puede colaborar Con el micrófono Y la webcam O sea con HTML No más Y eso va a ser muy Muy bonito Para hacer aplicaciones De colaboraciones También Hay una API Que permite Una API Que permite Una API Ya Una API Que permite Tener un sistema De archivo Que se llama El FileWriter API Que permite Escribir Archivos Usando el navegador Ya Y otra API Que permite Manipular El audio y video Eso les va a permitir Escribir Aplicaciones tal Como Audacity Que permite Editar audio O video Entonces Se puede hacer Casi todo Que hacer el escritorio Ya se puede hacer Con la Con el HTML5 Pero Si eso no es suficiente Para ustedes Y que necesitan mucho Ejecutar muchos cálculos Muy difícil Que necesitan mucho Mucho CPU Siempre pueden usar El Native Client De Google El Native Client Es un software Que permite ejecutar Código nativo Dentro de un sandbox O sea que es muy seguro Y Bueno El software libre O sea que No Claro que no es estándar Pero como el software libre Cualquiera puede modificarlo Y si Google se vuelve malo Siempre van a poder Modificarlo Ok Ya Ya El Native Client Tiene un Una API Que permite comunicar Con el DOM Del navegador O sea que Se puede manipular Se puede llamar Unas funciones Del Native Client Usando JavaScript Ok Y Como utiliza La API en escape Cualquier navegador Que sea Firefox, Opera O Chrome Puede usar Este Native Client Ok Ya pero Y hay Quizás se están preguntando HTML5 es muy bonito Pero hay problemas Que Internet Explorer No lo soporta Entonces Si voy a usar HTML5 Me voy a perder De la mitad De los usuarios Ok, porque Internet Explorer Tiene entre el 50 Y el 60% Del mercado Entonces Hay mucha gente Que dice Ya es bonito Pero no lo voy a usar Porque no me quiero perder Tantos usuarios Ya Bueno, yo digo Como diría el otro Al carajo ahí Ok No es necesario Utilizar Internet Explorer Y Vamos a ver Por qué No es necesario Utilizar Internet Explorer Bueno, me imagino Que ya habrán escuchado Hablar del iPhone El iPhone Utiliza un sistema De explotación Operativo Que se llama el iOS Y el iOS Solo tiene 70 millones De usuarios Ok Y Aunque solo tenga 70 millones De usuarios Se puede ganar dinero Gracias al App Store Ok Hay mucha gente Que gana mucho dinero Haciendo aplicaciones El problema es que Las aplicaciones web Tienen unas deficiencias Vamos a ver cuáles Que no son técnicas Pero Primero Es difícil encontrar Para los usuarios Encontrar aplicaciones web No es tan fácil en la web Segundo No hay Una autoridad Reconocida Para las web apps Por ejemplo En el iPhone Tienen el App Store La gente confía en Apple Aunque no debería Pero confía Y Como no hay autoridad La gente Desconfía un poco En las web apps Y por eso no compra Otra cosa Es que es difícil Describir Una aplicación web No hay un estándar Para describirlas También El usuario Desconfía Al momento de pagar En varios casos Para Cuando hay que pagar Para una aplicación web Hay muchos formularios Que hay que llenar Y Es tan complicado Que Al final La gente Simplemente Escoge no pagar Otra cosa Es que el navegador No ayuda Osea que trata Cada aplicación En el navegador Cada pestaña En el navegador La trata Como Aunque Que sea una aplicación Una página normal Ese navegador La va a tratar igual Osea que a veces Cierran un tab Y era una aplicación importante Pero no la han visto Porque el navegador No la pone No lo hace fácil Distinguir una página normal Una aplicación Como por ejemplo Su Facebook O su Twitter O su Gmail No es diferente Como una página De noticias O algo así Entonces a veces Se pierde Aunque no se quiera Y bueno El modelo de seguridad También No es adaptado Al navegador Porque Una aplicación web HTML5 Puede pedir Varios permisos Al usuario Por ejemplo Su localización Le va a pedir Si puede guardar Archivos Localmente Le va a pedir muchas cosas Y eso puede molestar Al usuario Y no va a poder Usar la aplicación Por eso Ya la solución Está constituida De esas dos cosas Que son El tab app O la pestaña Aplicaciones Y el web store Vamos a ver Que son esos El tab app Es una pestaña Donde están todas Sus aplicaciones web Una aplicación web Se instala Instalando Una extensión En Chrome Es una extensión Igual que una extensión normal Pero contiene solamente Un archivo pequeño En json Donde está la Dirección de la página La descripción De la página Y los diversos Permisos que necesita La aplicación Firefox Ha dicho también Que va a soportar El Firefox 4 También va a tener Una pestaña Para las aplicaciones Así la gente Podrá instalar aplicaciones Y usarlas fácilmente Y encontrarlas fácilmente Ok Otra cosa De la solución Es el web store Como les dije El iPhone Tiene el app store Donde la gente compra Y La web Necesita también Un web store Para que la gente Tenga confianza En un lugar Donde puede pagar Fácilmente Aquí miremos Por ejemplo Esta es la página Principal del web store Con una lista De aplicación Por categorías Y vamos a ver Cuando En cada aplicación Se puede ver Por ejemplo Esta dark room Se puede ver El precio Fácilmente Se puede ver Una descripción Y los comentarios Y las notas Que han puesto la gente Porque hoy Cuando uno quiere Saber si una aplicación Web es buena O mala No se puede saber Hay que confiar En el marketing De la página Ok En cambio con el web store Se puede leer Los comentarios De la gente Las notas Que han puesto Y es mucho más fácil Saber si una aplicación La aprecia a la gente O no Ok Y bueno Eso da mucho más confianza Para el usuario Para comprarla Y para ustedes Que hacen su aplicación Va a ser más fácil Que encontrar Clientes Que les van a pagar Y para pagar Y para pagar En el web store Solo hay que hacer click En el botón Aparece un diálogo Entra en su contraseña Y no hay que hacer nada más Se utiliza Google Checkout Y como en Apple La gente confía en Apple Va a confiar en Google Para pagar Solo va a hacer con un click O sea se inscribe una vez A Google Checkout Y después Solo hay que hacer click Encontra su contraseña Y ya paga Ok Y al momento de instalar Una aplicación web En el Chrome Les va a pedir Todos los permisos Una sola vez Les va a pedir Para poder instalar La aplicación Por ejemplo aquí Le pide si puede Guardar archivos en el navegador A veces Le va a preguntar Si puede Tener la localización Del usuario Y así va a ser Más fácil Manejar los permisos Entonces Gracias al WebStore Y al Tab App Eso va a mejorar Mucho la situación Primero para el usuario ¿Por qué? Porque Con eso va a ser fácil De encontrar Una aplicación web Gracias al WebStore Va a ser fácil de pagar Gracias al Google Checkout Va a haber confianza En el pago Porque la gente Va a confiar en el WebStore De Google Y Va a haber confianza En el software Gracias a las revisiones De los usuarios Que van a decir Si la aplicación es muy buena O si apesta También va a ser muy bueno Para ustedes Que escriban Aplicaciones web ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil Encontrar clientes Porque cada vez Que el usuario Va a abrir su navegador Chrome Va a salir en el WebStore Y va a poder ver Nuevas aplicaciones ¿Ok? Otra cosa Va a ser mucho más fácil De cobrar al cliente Gracias al Checkout Va a poder ganar Mucho más plata Que por ejemplo Con el iPhone Porque las aplicaciones web Usualmente se paga Por sus presiones Se paga mensual O sea En el iPhone Cada aplicación cuesta Creo entre 1 y 2 3 dólares Las aplicaciones web Cuestan Puede costar Entre 5, 10, 15, 20, 50 dólares Al mes Les van a pagar al mes Ok? Entonces mucho mejor Y como van a usar el sistema de Google Para el Google Checkout Para los pagos internacionales Va a ser mucho más sencillo Mucho más simple Y bueno Gracias al sistema de extensiones Va a ser más fácil describir Su aplicación Y publicarla más fácilmente En el WebStore Entonces Hay que saber que Como les dije El iPhone Solo tiene 70 millones de usuarios Y igual con eso Se puede ganar dinero Con el Chrome También tiene 70 millones de usuarios Y el Chrome sigue creciendo mucho Mucho y mucho Cada año Y Creo que el próximo año Ya tendrá Casi 100 millones de usuarios Ok? Entonces mucho más que el iPhone Y Firefox ya ha anunciado Que ellos están muy interesados En hacer también Su WebStore Su tienda Usando Puro software libre Entonces va a ser aún Mucho mejor que el WebStore de Google Y hay que saber que el Firefox Tiene 400 millones de usuarios Entonces Dentro de un año más o menos Si es que se dedican a hacer aplicaciones Web Tendrán Casi medio Billón De clientela potencial O sea Algo que nunca van a lograr Con ninguna otra plataforma No hay ninguna Otra plataforma en el mundo Ni el iPhone ni nada Que les va a dar Una clientela tan grande Como La plataforma HTML5 De la Web Ok? Microsoft ha anunciado que Hay 9 Quizás van a tener Soporte para HTML5 Entonces van a tener Aún más que un medio billón Entonces Ya Por todas esas razones Como ya van a tener 500 millones de usuarios Ya no hay que preocuparse Para ahí Ok? Al carajo ahí No importa Y no importa Todos Todos que siguen utilizando Navigables viejos No importa Porque Con 500 millones de gente Es suficiente O sea Quien necesita 6 billones de gente Para encontrar clientes No? Para que Para que la gente se preocupa tanto? No importa Con 500 millones Es más que suficiente Para encontrar Si solo tienen miles Sobre esos Si solo tienen 500 Mil clientes Sobre esos 500 millones Es más que suficiente Entonces no hay que preocuparse Para el Internet Explorer Otra cosa Como les dije Ya se pueden hacer Aplicaciones web Tan potentes Como las aplicaciones Del escritorio Pueden hacer juegos En 3 dimensiones Aplicaciones de manipulación De imágenes De videos Se pueden hacer todo lo que quieren Ok? Y Como les dije una vez más Desde un mercado De cientos De millones De clientes Es la plataforma Más grande En el mundo Para vender Y desarrollar software Eso era un Un slide Que estaba en la presentación Del Google I.O. Es un Un círculo virtuoso Como se dice Ustedes están arriba Desarrollan su software Desarrollan su aplicación La gente lo descarga En el web store Si es que les gusta Les va a dar dinero Y con este dinero Van a poder desarrollar Más aplicaciones Y van a tener más usuarios Que van a dar más usuarios Más dinero Ok? Entonces Es un buen sistema Ok? Y como les dije Si no les gusta Google También Firefox Va a tener su web store Ok? Están hablando juntos Porque Google Y Firefox Siempre han nacido Muy buenos amigos Y es probable Que se van a juntar Ok? Pero igual Si no se juntan No importa Ya les voy a dar Un ejemplo De aplicación web Que he fundado Con mis amigos Colombianos Jorge Cuadrava Aquí está Dale Cuadrava Es su hermano No ha podido venir Porque es muy ocupado Bueno Como les dije Para tener una aplicación Que tenga éxito Hay que tener una idea simple En este caso Permite a cualquiera De abrir un foro Gratuitamente Es un foro De preguntas y respuestas Ha sido patrocinado Por Google En el GSOC 2010 A través de La escopeda de la vida Y está traducido En 27 idiomas Cuando tiene funciones Es muy sociales Se puede votar Se puede En un sistema de reputación En un sistema de wiki Entonces la gente puede editar Y mejorar las respuestas Y aporta mejoras Comparado a todos los foros normales En el sentido de que Cuando buscan algo en el Google A veces le mandan un foro Y es un post con 50 respuestas Y ustedes para encontrar la mejor respuesta Tienen que leer los 50 mensajes Hasta encontrar la mejor respuesta Con este sistema Las respuestas que más votos reciben Aparecen al top O sea, no hay que leer Las 50 respuestas Solo se lee la primera Porque es la mejor Y así pueden tenerlo Más fácilmente Y con el lado social La gente que recibe muchos votos positivos Van a tener buena reputación Y a la gente que tiene buena reputación La gente va a confiar En sus respuestas También tenemos un sistema Que permite personalizar Sus foros Cada uno puede personalizar estilo Puede cambiar Puede agregar javascript HTML Desde una interfase bonita Y también puede permitir Chequear la cantidad de visitantes Que reciben sus usuarios Aquí hay una demostración Un screenshot Pueden ver La lista de los tags Aquí se puede taggear Cada pregunta Para poder encontrar Más fácilmente Cada pregunta Tiene su cantidad de votos Los votos que han recibido Y la cantidad de respuesta Que han recibido Aquí por ejemplo Tenemos Una pregunta Que es como Generar JSON Valido en PHP Y como pueden ver Hay 14 respuestas Ok Pero La mejor respuesta Aparece al top Porque es la que Más votos tiene Entonces la gente En lugar de leer Las 14 respuestas Solo tiene que leer La primera Ok Bueno Otro ejemplo aquí Y también El Chapadu Está muy optimizado Para el SEO O sea Cuando se pregunta algo En el O sea El HTML Está hecho Para que Google Lo pueda encontrar fácilmente Y así Cuando van a preguntar Algo en Google Que ya ha sido preguntado En su página de Chapadu Usualmente Va a aparecer La primera En los resultados Ok Y eso Permite a las páginas De Chapadu Recibe un montón de visitas Y si un dueño De un foro Recibe un montón de visitas Al día Va a querer Quizás Ganar dinero Con este Con su foro Y por eso Tenemos planes Si alguien quiere Utilizar su propia propaganda En Chapadu Lo permitimos Pero en este caso Si hay que pagar mensual Ok Tenemos varios planes Según la cantidad De páginas de visitas Al día Al mes Y tenemos planes De 50 dólares De 200 dólares Hasta 1000 dólares Y También tenemos un plan Donde no se puede usar propaganda Pero que permite Al dueño Usar su propio Dominio Porque hay empresas Que quieren usar Chapadu No para ganar dinero Pero como un foro de soporte Para sus clientes Ok Y ellos Solo les interesa Tener una página Y no tienen que instalar nada Y como nosotros Hacemos el hosting Eso es una solución Para muchas empresas De fácil Ya Unas herramientas Para la web Se puede usar Les aconsejo Usar herramientas Desarrollo Rápido Para la web El PHP Es muy popular Pero Hay que saber Que hay otro mundo Fuera del PHP Ok Dos herramientas Para empezar Rápido Y tener un servidor gratis Que les aconsejo Hay el Google App Engine Si es que son Pythonistas Que les gusta Python Eso permite poner Su página en línea En unos minutos No hay que saber Manejar A un servidor Si odian esas cosas Como Securizar Instalar un firewall Instalar un servidor web Si odian esas cosas Con el Google App Engine Lo tienen que escribir Con Con En Python Su aplicación Y la suben Y ya está Y hay que saber que el Google App Engine Es software libre Y también Si no confían en Google Pueden instalarlo en su propio servidor Ok Otra cosa Es Heroku Si ustedes son rubistas Escriben su aplicación en Ruby on Rails La suben A los servidores de Heroku Con un binario Y todo el deploy Se hace automáticamente Su página En unos segundos Ya está en línea Ok Estos dos servicios Permiten crear cuentas gratuitamente Y solo Si reciben un montón de visitas Van a tener que pagar Pero si no Es gratis Ok Pero si reciben un montón de visitas Es algo bueno Porque significa que su página Tiene éxito Ok Y si tiene éxito Significa que va a ganar dinero Y eso es el objetivo Ok Y claro que Si quieren Instalar su propio servidor También lo pueden hacer Pero les aconsejo mucho Utilizar Estos servicios Si no tienen dinero O tiempo O Mucho conocimiento En el manejo de servidores Ya entonces En conclusión Como ganas El dinero con el software libre Primero Como les dije Es muy importante Saber el inglés Saber programar en la web Saber un poco de Linux Es útil para Enzar su servidor web Usar software libre Es bueno para encontrar trabajo Y utilizar de preferencia Si van a desarrollar Su propia aplicación Frameworks Como Ruby on Rails O Django en Python Hay que tener una idea simple Y buena Y hay que promocionarse Ok Hay que hacerse conocer No hay que ser tímido Ok Hay que hacer marketing Eso es obligatorio Hasta para ser empleado Hay que venderse Ok No tienen miedo No tienen miedo De hacerse conocer Ok Bueno Con eso se puede usar El blog El micro blog El blog El micro blog Eso fue el libre Todas esas cosas Que les dije Y con un poco de magia Tendrán Ganarán dinero Ya Gracias Una pregunta Una pregunta Que tengo todo esto acá Las preguntas Las preguntas las tengo aquí Bueno Es que las preguntas las tengo aquí Entonces Ya Ok Bueno Bueno Una es ¿Qué opina usted Del nuevo método de Computer Close? ¿Cuál es como la visión que usted tiene frente a eso? Otra es Las recomendaciones que tiene frente a los frameworks Qué tan Qué tan aconsejable es utilizar frameworks Como Django O Key O Zen frameworks Para aplicaciones empresariales En la web Y otra Es Frente a Cómo usted da el soporte A las personas que lo contratan Como programador Básicamente Usted redacta documentos Utiliza algún método De 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 Documentación Bueno Básicamente es eso Ya La primera pregunta era sobre los frameworks ¿Cierto? Ya Si van a hacer Una aplicación Muy simple Pueden Deshacerse de los frameworks Y hacer un script rápido En PHP O en Python Y en Ruby Pero Si van a hacer una aplicación grande Te aconsejo mucho Utilizar un framework En tu Lenguaje de programación Favorito O sea Para Python Te aconsejo Django Para Seguro que el Pythonista Quizá tiene un framework favorito Que no es Django Pero Django ya Porque es muy popular Hay mucha documentación Y sin problema Pueda encontrar una respuesta Muy fácilmente en la web Para Ruby Te aconsejo Ruby on Rails Para PHP Y para PHP Creo que hay No conozco bien PHP Pero Zen Está bien Zen Y bueno La cosa es que si vas a usar Si vas a hacer una aplicación grande Te aconsejo mucho Utilizar un framework Porque te va a facilitar la vida Otra pregunta es Sobre soporte ¿Cierto? Bueno yo trabajo como empleado Y comunicamos todo Todos en IRC Por IRC nomas comunicamos O por chat Por el Google Aquí mi amigo que trabaja Para otra empresa también De Estados Unidos Él Comunica por Skype Y IRC Y chat creo También se usan páginas Que permiten Asignar tareas Como Assembla Un Fuddle Todas esas Si se puede usar páginas De manejo de proyecto Como Basecamp Esas cosas Pues A los jefes Lo único que les interesa Es tener la aplicación corriendo La mayoría de veces No piden código Pero Documentación Pero pues Cuando te la piden Pues las haces Si a mi perfectamente Nunca me han pedido Hacer documentación Pero quizás Si trabajas para Empiezas muy grande Como IBM Esas cosas Si te van a pedir Documentación Pero las empresas Que te van a contratar Desde tu casa Para extranjero Usualmente No son IBM Son empresas Más chiquitas Más ágil Y Ellos no piden Documentaciones Bueno Creo que Es bueno Porque Claro que hay que Hay mucha gente que confía demasiado. Lo que aconsejo a la gente es que es mejor tener su propio servidor. Porque usar software libre. Y por eso, por ejemplo, Shappadoo, el software libre. Hay el código de fuente aquí. Y es mejor tener su propio servidor y tener sus propias cosas. Pero para aplicación como un foro público o cosas así, creo que no hay problema. Se puede usar el cloud computing. Pero para algo muy personal, no le aconsejo usar el cloud computing. Pero eso depende de cada gente si confía o no. Si tiene datos muy personales o no. O sea, depende de los datos que van a usar en la aplicación del cloud computing. ¿Otra pregunta? Mira, la siguiente pregunta que tengo es... ¿Qué formas de recursos económicos tiene un Startups? ¿Y cómo se comportan esos recursos? Por ejemplo, en la parte del desarrollo. Digámoslo así, yo tengo una idea. Soy diseñadora. Soy diseñador, pero no soy desarrollador. Yo puedo diseñar la idea, sé que... O bueno, tengo idea de que puede ser usada con HTML5. ¿Sí? Pero entonces, ¿yo cómo hago para conseguir personas que me ayuden a desarrollar? Sin que esas personas se apropien de mi idea. Eso, ¿cómo? Bueno, si no sabes, si sabes diseñar, pero no sabes programar, no vas a lograrlo. O sea, todas las empresas que han tenido mucho éxito en la internet, siempre eran los tres mosquitarias. Al menos eran tres, que eran dos, un programador, uno que sabe de servidores y uno que sabe de programación. Y los tres así fundan sus empresas y se ayudan entre ellos. Nosotros somos tres desarrolladores, pero sabemos más o menos de diseño. Pero te aconsejo, si no sabes programar, lo más importante es programar. Después puedes pagarte un diseñador, pero es bueno siempre ser más que uno. Solito es muy difícil. Hasta el de Facebook no estaba solito, tenía unos que le han ayudado a hacer solito. Entonces, búscate amigos, tienen que ser amigos, tienen que ser gente en la cual confías mucho. Y con ellos puedas lograr algo. Pero solito no te aconsejo, especialmente si no sabes programar. ¿No? Ya, gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos más tarde en la conferencia de quien escribe Ginnon. Con... ¿Qué? Germán Poh. Tenemos... ... Gracias.